El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, hizo una visita especial a este destino turístico para anunciar públicamente la realización de las actividades litúrgicas y extralitúrgicas de la Semana Santa en Taxco. En rueda de prensa informó que del 24 al 31 de marzo de este año sí se realizarán las actividades, las cuales atraen a turismo nacional e internacional. Por eso pidió a la población, a las autoridades civiles, a que haya una coordinación para que salga bien la celebración. Y quiero yo invitarles a que todos pongamos nuestro granito de arena para que salgan bien estas fiestas, que podamos incluir a todos de fuera y de dentro y se sientan incluidos en esta fiesta. Es la fiesta de la fe del pueblo, así como está organizado, todos los que tienen algún cargo, pues les pedimos, como ya lo han hecho otros años, ¿verdad? Que lo puedan realizar con las autoridades, con las ayudas de protección civil y sobre todo, pues yo les digo que su ánimo, es decir, como cuando nos invitan a una fiesta dicen, traer buena cara, es decir, así también nosotros. Venir a Quintasco y celebrar la cuaresma y celebrar esta Semana Santa, pues ahora sí, que traigan ganas de vivirla y que todos la vivamos y que todos la hagamos poniendo nuestro granito de arena. Pidió que esta celebración se lleve a cabo con solemnidad porque es la fiesta de la fe de un pueblo organizado. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.